Buenos días a todos. Estamos aquí en Los Ángeles, donde está Hotel Casino. Este lunes, Renatas, tenemos un presentation maravilloso, también color class de M.D. Chotto, Italia, Brent. Hola a todos. Estamos aquí en L.A., M.D. Chotto, nueva colección de Catherine, Monday y Tuesday. Nos vemos ahí. No te pierdas esta clase. Nos vemos pronto. Bye bye. Buenos días a todos. Estamos aquí en Los Ángeles, donde está Hotel Casino. Este lunes, Renatas, tenemos un presentation maravilloso, también color class de M.D. Chotto, Italia, Brent. Hola a todos. Estamos aquí en L.A., M.D. Chotto, nueva colección de Catherine, Monday y Tuesday. Nos vemos ahí. No te pierdas esta clase. Nos vemos pronto. Bye bye. Buenos días a todos. Estamos aquí en Los Ángeles, donde está Hotel Casino. Este lunes, Renatas, tenemos un presentation maravilloso, también color class de M.D. Chotto, Italia, Brent. Hola a todos. Estamos aquí en L.A., M.D. Chotto, nueva colección de Catherine, Monday y Tuesday. Nos vemos ahí. No te pierdas esta clase. Nos vemos pronto. Bye bye. Buenos días a todos. Estamos aquí en Los Ángeles, donde está Hotel Casino. Este lunes, Renatas, tenemos un presentation maravilloso, también color class de M.D. Chotto, Italia, Brent. Hola a todos. Estamos aquí en L.A., M.D. Chotto, nueva colección de Catherine, Monday y Tuesday. See you there. No te pierdas esta clase. Nos vemos pronto. Bye bye.